qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo de básico hasta avanzado mi nombre es diego cárdenas y en esta clase número 19 vamos a aprender a crear plantillas de acuerdo vamos a aprender cómo se crean estas plantillas para que si puedas crear una para tu empresa para tu escuela para tu marca o para ti mismo para un uso personal no como en este caso que voy a crear una plantilla exclusivamente para este curso pero para eso tengo que explicarles qué es una plantilla y me voy a sincerar un poco con todos ustedes queridos estudiantes aquí tengo en esta carpeta todos los archivos que he venido utilizando en el curso de powerpoint y lo que yo venía haciendo a lo largo de todas estas clases era simplemente copiar la última presentación y tener una copia exacta la cual ya yo editaba no aquí he sacado una copia de la clase número 18 y a ésta simplemente ya le pondría el nombre de clase número 19 y le haría ya las modificaciones necesarias eso era lo que yo estaba haciendo pero ya hemos llegado al punto en el que vamos a aprender a hacer la manera correcta y esa es creando plantillas ok por ejemplo voy a cerrar esta presentación y vamos a abrir powerpoint nuevamente de acuerdo vamos a abrir powerpoint y vamos a ver que lo primero que nos aparece son opciones para crear una nueva diapositiva o abrir alguna que ya hayamos utilizado no es cierto y aquí en la parte superior vamos a encontrar plantillas ya sea si lo abrimos de aquí o desde la pestaña nuevo vamos a encontrarnos con un montón de plantillas prediseñadas por powerpoint y que podemos utilizar y noten que si utilizamos cualquiera de estas por ejemplo la de berlín vamos a darle a crear si utilizamos cualquiera de estas plantillas y las modificamos esta es una plantilla si yo le doy a guardar la plantilla no se va a modificar sino este se va a guardar como un archivo independiente de acuerdo esta plantilla que hemos utilizado que es la de berlín va a mantenerse completamente intacta entonces esto es lo que debemos hacer no crear un archivo nuevo que tenga un diseño en particular no configurar una vista de patrón para nuestras diapositivas sino crear una plantilla de acuerdo pero por supuesto que si queremos crear una plantilla es porque ya tenemos un diseño bien pensado que queremos reutilizar una y otra vez para eso es el objetivo de crear plantillas entonces en este caso en la clase número 18 ya aprendimos cómo utilizar el patrón de diapositivas y en esta clase número 19 yo ya tengo aquí el diseño que quisiera utilizar para todas mis diapositivas del curso de powerpoint tengo una diapositiva de título principal una portada por así decirlo tengo mi diapositiva de título donde ustedes saben que ya aquí pongo el título de la clase clase 19 como crear una plantilla y tengo una diapositiva adicional que puedo utilizar para cualquier otra cosa para cualquier otra información ok y estos diseños ya están establecidos gracias a que los he creado con la vista de patrón de diapositivas cosa que ya ustedes aprendieron a hacer en la clase anterior de acuerdo como ustedes pueden ver aquí están mis tres diseños y si ustedes necesitan más podrían fácilmente crearlos entonces vamos a aprender cómo se crea esta plantilla para eso entonces nos vamos a la pestaña archivo y vamos a la opción guardar como ahora nos vamos aquí a la opción desplegable de aquí donde dice presentación de powerpoint vamos a hacer un clic acá y vamos a escoger esta opción la plantilla de powerpoint ninguna otra busquen bien esta opción plantilla de powerpoint que tiene la terminación punto p o tx le damos a hacer un clic acá y ahora le vamos a cambiar el nombre plantilla para el curso de powerpoint ok el tío tec ahora le voy a dar a guardar y listo ya tengo aquí como ustedes pueden ver en el nombre la plantilla para el curso de powerpoint voy a cerrar esto y este también y ahora si yo abro powerpoint vamos a poder encontrar aquí en la pestaña de nuevo esta nueva opción de personal tenemos plantillas de office que son todas estas y que seguramente ya conocen y tenemos las plantillas personales si hago un clic acá ya tengo aquí la plantilla que acabo de crear le hago un clic y noten que aquí está mi diseño no es cierto le voy a dar a crear y listo ya tengo una presentación que ya puedo modificar y noten que éste no tiene el nombre de la plantilla sino un nombre presentación número 1 y si yo le hago alguna modificación por ejemplo le voy a poner clase 20 y le ya no como una plantilla la plantilla está intocable nuestra plantilla está completamente a salvo y la vamos a poder utilizar sin ningún problema cuántas veces queramos de acuerdo voy a cerrar esto y para terminar con esta clase quiero mostrarles dónde está guardar esa plantilla porque supongamos que estás trabajando en una empresa en una escuela y quieres que todos los profesores o todos tus empleados utilicen esta plantilla como se las vas a compartir porque si guardas este documento no estás guardando la plantilla sino simplemente una presentación que tiene este diseño de acuerdo entonces para guardar y para compartir esta plantilla nos tenemos que ir a nuestro navegador de archivos anteriormente se conocía como mi pc y aquí nos vamos a dirigir a la carpetita de documentos ok si estás usando windows te aseguro que tienes una carpeta que se llama documentos en tu equipo revísala haces un clic acá y aquí vas a encontrar una carpeta que se llama plantillas personalizadas de office le vamos a hacer un doble clic acá y vamos a encontrar todas las plantillas que hayamos creado en este caso solamente tengo una ok si queremos modificar nuestra plantilla recuerden no es desde acá no es cuestión de crear un nuevo documento ver nuestra plantilla personal y querer editarlo desde acá así no se modifica una plantilla la plantilla se modifica yendo a esta carpeta clic derecho y abrir se nos va a abrir esta plantilla y ya la podemos modificar por ejemplo aquí no debí ponerle clase 19 porque si no todas las demás diapositivas que vaya a crear van a tener este nombre clase 19 entonces voy a borrar esto para que es únicamente se quede el cuadro de título y le voy a dar a guardar ok y ya se guardó mi plantilla si le doy a cerrar y vamos a crear nuevamente otra diapositiva le damos a crear aquí noten que ya no está lo que había escrito no clase 19 simplemente está el cuadro de título que ya puedo utilizar libremente de acuerdo y no tenga aquí el nombre de la diapositiva ya no es plantilla sino es presentación número 3 que yo puedo guardar como un documento independiente de acuerdo vamos a dar un último repaso a cómo se crean estas plantillas ok vamos a hacer una modificación adicional voy a poner una estrella justo acá para que se note la distinción de acuerdo y ahora nos vamos a la pestaña archivo guardar como y si el caso es que no les aparece aquí la opción para ponerle un nombre y cambiar el formato del archivo como puede ser en algunas versiones de office simplemente viene aquí la opción de examinar y acá ya le pueden poner el nombre que desean plantilla 2 del curso power point de acuerdo y aquí ya encuentran esta opción de el tipo vamos a hacer un clic acá y vamos a seleccionar la plantilla de power point le damos un clic acá le damos a guardar y listo ya está si nos vamos a la pestaña archivo y a la opción de crear uno nuevo vamos a ver que en la pestaña personal ya tenemos dos diseños siendo este último que hemos creado que tiene una estrellita justo acá ok muy bien espero que haya quedado claro si tienen alguna pregunta no duden en dejar en los comentarios últimamente no estoy viendo demasiadas preguntas así que yo simplemente estoy continuando con las clases de acuerdo si tienen alguna por favor déjenla en los comentarios y no se olviden de suscribirse y darle un me gusta a los vídeos nos vemos en la siguiente clase